A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo numérica dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página selecciona preguntas. Luego selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa en el botón crear una nueva pregunta. En este caso elegimos el tipo numérica. Comprueba que está elegida la categoría correcta. Pon el nombre de la pregunta, pregunta 5, y escríbela después en el enunciado. ¿En qué año se fundó la Universidad Rey Juan Carlos? En la puntuación por defecto tienes que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. La retroalimentación general es la información que le puedes poner al alumno referente a esta pregunta. Este texto le aparecerá una vez esté revisando el examen. Deberás facilitar a Moodle un patrón para corregir la pregunta. En este caso será el año 1996, sin margen de error, porque es una cifra exacta y la calificación será del 100%. En la sección tratamiento de unidades debes especificar si la respuesta va acompañada de unidades y cómo corregirlas. En este caso, al tratarse de una fecha, abrimos el desplegable y optamos por la opción Solo la respuesta numérica se calificará, no permitiéndose unidades. Si eliges una opción en el desplegable de tratamiento que permita unidades, deberás especificar la unidad y su multiplicador. Entramos en la zona para la configuración de múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas alguno de los siguientes tipos de examen. Interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has elegido cualquier de estos comportamientos de examen, deberás especificar. En penalización por cada intento incorrecto, elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y quiera reintentarlo. Por cada intento, acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que des al alumno, puedes reintentar la pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrás reintentar la pregunta dos veces. Además, será penalizado con la puntuación escogida en el apartado anterior. Si no has seleccionado ningún comportamiento de examen descrito anteriormente, esta sección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Para guardar la pregunta, debes pinchar en el botón Guardar cambios y la tendrás disponible en el banco de preguntas.